Quiero hablarte, reflejarme en tus ojos, y contarte mis cosas, que me digan las tuyas. Sentir que aún me quieres, saber que aún te quiero, que nuestro juego vive, muy dentro de nosotros. El caballero, el, 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 el caballero, el caballero de la zona sur. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde se quedó la vida? Nos envuelve el mundo, nos arrastra rufi. El caballero, el caballero de la zona sur. ¿Dónde nos vamos, Gaby? El caballero, el caballero, el caballero de la zona sur. Para Jacqueline, la famosa calchorra, allá presente. Esta noche con el caballero, sí señor. Ya nos acompaña el famoso Belitas, ya que en el caballero de la zona sur. El famoso Belitas. Ah, que sí, las y galleros, buenas tardes. Y bien, pues felicidades a todos los papacitos, ¿verdad? Hoy en su día, ¿cómo no? Un abrazo sincero de parte de la música de Antonio Caneis, sí señor. Y de ambos queremos decirle a la banda que comparta, que comparta a través de sonideros live. Zona sur. Y bueno, pues hoy vamos y galleros, vamos a iniciar, vamos a arrancar con música para toda la banda. Hoy celebrando el Día del Padre, sí señor. Le damos un saludo para Karol López, ¿verdad? Hasta Tlaxcalita. 100% Disco Bob y Caneis de corazón. Un saludote. Para Adrián López, ¿cómo no? Un saludote hasta Tlaxcalita, ¿verdad? Ahora rápidamente, vamos a iniciar, vamos a arrancar con música. Iniciamos con el primer tema de la tarde de hoy, ¿verdad? Hoy voy a saludar a toda la bandita que ya nos acompaña esta tarde en sintonía. Arrancamos con música y tenemos bastantes saludos, vienen sobre la marcha. Iniciamos. El caballero, el caballero de la zona sur. Vamos a arrancar, señores, hoy. Buenas tardes. Así es como decíamos hoy. Buenas tardes. Suena la cumbia. Con sabor. Vamos a ir a. Ese cumbia. Ese cumbia. Dino Faria. Mafalda. Dice. Ot sabor. Buenas tardes. Así arrancamos. Vamos, dicen. Vamos, dicen. Vamos, dicen. Vamos, dicen. Vamos, dicen. Más de un saludo para el famosísimo Fores. Esta tarde con sabor. A la banda carroña. Vamos, dicen. Venga, dicen. Así iniciamos. Buenas tardes. Venga con sabor para la familia Corro Sánchez. Ya nos acompaña. Dice. Venga con sabor. Venga con sabor. Aquí arrancamos. Jumbia. Ya llegó el Benitas. Don Barrio Triquetero. Sí, señor. Amores. Tendremos un saludo para el famoso Tonay. Ya presente. Ajá. Ajá. Venga el sabor. Rigo. Venga con sabor para el sonido cubanísimo. Sonido. Sonido. Sonido Sibaray. Y son cubano. Son tan... Son tan... Puro Santocho Collocan, si señor. Vamos, dicen. Año. Departe de Diego Mediola. Venga con sabor. Vamos a bailar, dicen. Ajá. 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 Venga rico. Venga rico. Venga rico. Tlaxcala Y para Adrián Esta noche ya presente Dice Dios Rico Amores Vamos a gozar hoy Vamos suena Venga un sabor para Venga con sabor para Fabián La telpa Que hoy cumpleaños De su madre que se siente Orgullosa de tener A él Vamos quizás A Venga con sabor Venga con sabor Venga con sabor Así arrancamos señores Ahí está para toda la banda De los Reyes Coyoacán Ya presente Para el famoso Chucuflice Con sabor Con sabor Tabores Con sabor a cubia Vamos a decir Venga con sabor Esta tarde para mi compadre Para Alex Loyo El Caballero El Caballero El Caballero De la Zona Sur A veces quiero hablarte Reflejarme en tus ojos Y contarte mis cosas Que me digan las tuyas Sentir que aún me quieres Saber que aún te quiero Que nuestro juego vive Muy dentro de nosotros Una vez te quiero Bueno, pues hoy estamos en hacer Un saludo Para el sonido de amante Colombiano Ya nos acompaña Para el Pony de Zapalapa Para mi compadre Alex Un saludo Un saludo Hoy presentes con el caballero, sí señor, para Luis Pilito, un gran amigo de bastantes años, en esta gran ocasión, los caballeros, dámonos a la música, seguimos bailando, seguimos gozando, tenemos un saludo para el famoso Chucuflays, hasta mi señor, cómo no, un saludo de mi compadre, el famoso Abraham Rojas. Vamos a bailar, dice con sabor, con sabor, déjame sentirte ahora que tengo cerca, déjame entregarte todo lo que siento en mí, déjame que me vaya lejos, puede que otra vez no vuelva, y se queden muchas cosas buenas por decir. Antes yo creí en todo, me res, todo lo que todo estaba lleno de sincero, en esta gran ocasión, un saludo, un saludo. Y ahora que ha pasado el tiempo, veo que todo es fe, dame un saludo para mis hijos, para Luis, para Enrique, José Antonio y Nathalie, con sabor, has herido mi corazón. Pega la salsa, no me interesa, soy yo que tenga amor, ahora soy yo el que no regresa, por todo aquello malo que pasa, ya presente, sí señor. El famoso polinista, y ahora que ha pasado el tiempo, veo que todo es mentira, ahora es para la comadre Sheila, de parte de su compadre. Ahora soy yo el que no regresa, venga rico, con sabor. Y ya lo tuyo no me interesa Ahora soy yo el que no regresa Esta tarde para los burros del mal Y el pacaco Y el pacaco toda la banda Hace el domingo con yo acá Si señor Venga con sabor Venga con sabor Venga la salsa Ahora soy yo el que no regresa Ya llegó Dinofagia Bafanta Dice que dice Ahora soy yo el que no regresa Me hiciste tanto daño Vamos suena Ahora soy yo el que no regresa Vamos a bailar con sabor Porque es tan bonito Lo quiero para una vida nueva Ahora soy yo el que no regresa Vamos dice En el sendero de mi vida triste Todo es tristeza Ahora soy yo el que no regresa Vamos a bailar con Alicia Almerco Un saludo para toda la banda Que nos acompaña esta tarde Ahora soy yo Compláseme con la canción de Un poblano en Nueva York Vamos, vamos, vamos Con sabor Ahora soy yo el que no regresa Ese venido mi corazón O los riqueteros El cien El tijo Para Fanny Con sabor Ya los acompaña mi compañero El famoso chepita Con sabor Con sabor Con sabor Venga con sabor La salsa Se acabó El caballero de la zona sur Y ya lo tuyo Y ya lo tuyo no me interesa Y no Ahora soy yo Que te pillamos Ahora soy yo el que no regresa Por todo aquello malo que pasó Ahora no esperes que otra vez yo vuelva Venga la salsa Con sabor Con sabor El caballero El caballero De la zona sur ¡Cumbia! ¡Eso! Le damos un saludo para Carol López Un saludo a Maggie Pérez En esta gran ocasión Un saludo a ellas Saludos mi chemita Un saludote Para mi compadre El famoso chema Sonido Tamarindo Tenemos un saludo Para toda la banda Que ya nos acompaña La banda que ya nos sintoniza A través de Sonideros Live Y que llore por eso Nunca podrás conseguir Y bueno pues Soy la música Y ya nos vamos a seguir bailando Seguir gozando En esta bonita tarde musical Y bueno pues Vamos a arrancar con la música De la música rica De la música sabrosa Para que usted baile Para que usted goce En esta tarde ¡Cumbia! ¡Cumbia! Como dice El tema que nos dice Con bastante sabor Para un bicho de la brota Y dice ¡Adiós! ¡Adiós! Vamos con sabor Para Ya llegó la compadre De mi compadre Con sabor Con sabor Ahí está para Isabel Pérez Con sabor Con sabor ¡A cumbia! ¡A cumbia! En el tiempo Todo va a gastar un querer Como tu plata Le mantiene un gran amor Solo por eso No me caso corazón Pensar un día Le desprecias este amor Solo por eso No me caso corazón Ya nos acompaña El famoso rulo Hoy presente Sí señor ¡Ajá! 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 ¡Venga rico! ¡Venga rico! ¡Venga rico! ¡Ajá! 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 Bueno un saludo Para Rocío Sánchez Barragan Esta noche, Gonzalo Un día le desprezo Venga, rico Solo por eso no me casó, corazón Pensaba un día le desprezo Ahí está un saludo para el abuelo Don Peter Un abrazo Y un saludo Por eso quiero olvidarte, querer Venga, Gonzalo, para José Antonio Corro Con sabor Como suena Vamos a gozar esta tarde Vamos a gozar Vamos a gozar Solo por eso no me casó, corazón Venga, suave Venga, rico Y se manda un saludo para Para mi nena Arely Para Damaris A Zatlaw De su papi el guayabas En esta gran ocasión Venga, suave Corazón de roja, compadre Ahí está para mi compadre Ana Muchas felicidades, compadre Muchas gracias Ya llegó la gente de sonido No me casó, no me casó, corazón Con sabor Con sabor Ah Ahí está para el papá Ahí está para el papazo cachorro Saludos Por eso quiero olvidarte, querer Yo sé que un día sufriré Saludos No me casó, no me casó, corazón Con sabor Con sabor Con sabor Con sabor No me casó, no me casó, corazón ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Y bueno, pues queremos decirle a la banda que comparta, que comparta y que le dé un like a la página de Sonideros, para toda la gente linda que nos acompaña. Un saludote. Y bueno, pues queremos decirle a la banda que comparta, que comparta y que le dé un like a la página de Sonideros, para toda la gente linda que nos acompaña. Un saludote. Vamos a decirle. Venga, rico. Un saludote. Ahí está para Telnix. Un saludote. Vamos a decirle. Ahí está para toda la familia Juárez. Con sabor. Ajá. Vamos a decirle. Cuando era un chiquillo caminaba, con la playa de retorno a mi casa. Venga el chaval. Rico. Vamos a decirle. Vamos a decirle. En la arena yo saltaba. Sin escuchar que mi madre me llamaba. Por la mañana cuando me iba a ir al colegio. Así siento mi madre a mí me daba. Por la mañana. Para mi amiga Isa. De parte de Rafa Galván. Su bendición y su beso me alentaba. Para que mi señoría se esperara. Su bendición y su beso me alentaba. Así arrancamos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo dice? Ahora, Ritchie. El terror de pacífico. Ritchel Simos. Ritchel Simos. Ritchel Simos. Sí señor. Buenas tardes. Rubén. Son. Vamos a bailar. Ya llegó el famoso choco. Con sabor. Rico. La gente de sonido pacro. Venga, Gonzalo, suena rico. Venga, Gonzalo, suena rico. Venga, Gonzalo, suena rico. Venga, Rico, suena rico. Disco móvil Caney. Disco móvil Caney. Ajá. 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 Esas son las que le gustan al ingeniero Ferris Ferras. Ajá. 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 ¡Venga, González! ¡Vamos a bailar! ¡Rigo! 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 Ahí está para el sonido gato, hermano Rangel, alzanaucalpan, toda la banda. ¿Cómo dicen? Ya llegó Fari, los triqueteros. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Ajá! ¡Con sabor! ¡Venga, suave! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, González! ¡Cómo suena! ¡Venga, la cumbia! ¡Ah! ¡Ya llegó toda la banda! ¡La organización del calabozo! ¡Ordoznalpan! ¡Sí, señor! ¡Sanlucita! ¡Ajá! ¡Venga, González! ¡Venga, González! ¡Vamos a bailar! ¡Rigo! ¡Para Fani! ¡No los triqueteros! ¡Venga, González! ¡Vamos a bailar! ¡Venga, Rico! ¡Vamos a bailar! 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 Vamos a bailar con sabor, dice que Rico Ahí está para Erick Velázquez Un saludote Venga con sabor Pues que está viendo el dicho Y lo que es chingado, ¿verdad? ¿Cómo dice? Vamos a bailar con sabor, dice que Chacao Disco Móvil Cané Venga González Vamos bailando, vamos gozando No les quito del movimiento El famoso Spins Donde todo, absolutamente todo, dice mi compadre Brizola Se convierte en piedra Disco Móvil Cané Bueno pues hoy seguimos saludando a toda la banda Un saludo para mi carnal Alberto del Topo Y bueno pues hoy todos y caballeros recordamos esta salsita A cargo de el conjunto Chanei La grabación que nos dice A ritmo de salsa, ¿verdad? Como me gusta este tema La grabación que nos dice con bastante Con bastante sabor El caballero de la zona sur El caballero de la zona sur Venga la salsa Para la cachorra Santo Domingo Coyoacán ¿Cómo dice? Vamos a bailar Venga el sabor Venga el sabor Ella dice que en sus sueños Venga la salsa Venga la salsa No parezco antes que todo Es el pelito Para mi compadre Fernando Brizola Sabor Salsa Ajá Vamos a dice Venga el sabor Venga el sabor Como dice Salseo Sabor Ya viene Catey Pérez Como dice Con sabor, aquí va Salseo rico Esta canción como me gustaba Cuando la tocaba Dilo Faria Bafalda Sabor Salsita, salsita Lo mejor ha sido conocerte Venga rico Vamos a bailar dice Vamos dice Un saludo para Para los abuelos Para mi tío Vámonos Para Fernando Para mi padrino Huicho Para mi abuelo Vámonos Con sabor Salsa Vamos a bailar A mí me está A mí me está La ansiedad De la A mí me está Ahí viene lo que me gusta Un sabor Un sabor Un sabor Ajá Un sabor Un sabor Un sabor Un sabor Un sabor Un sabor Salsa 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 Ajá Si mi amor se muere Si mi amor se muere Vaya Vaya Oh 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 cielo Venga con sabor Para mi compadre El famoso Rulo El famoso Rulo A la banda del Acuapinol Salsa Ahí está para Toda la banda de Acuapinol Donde se vive y se goza Para el fer Para arenita Con sabor Como la naturaleza Escríbelo Allá Vamos a bailar Dice para Saludos para el Huesos Para el Honduras El cabubis Sonido afridante Con sabor Me ha devuelto La felicidad perdida Dice que me quieren De mi siempre Vamos a bailar Dice que Mi amor se muere Sansean Mi alma El sentimiento Del amor Ese bicho El sin voz Se acaba Dice que Me quieren Por eso Hoy le doy Gracias a la vida Mi amor Se muere Me ha devuelto La felicidad perdida Dice que Me quieren De mi siempre Tendrá lo mejor Mi amor Se muere Para vivir En mi alma El sentimiento El caballero El caballero De la zona sur Atención Vamos Un, dos Un, dos, tres Dice Dice hermanos Un saludo Para el famoso Rubén Desde la Nespantla Creo que sí En esta gran ocasión Tenemos un saludo Para Alejandra Solís Ya nos acompaña Un saludote Bueno pues Seguimos Adelante Con el programa De hoy Queremos decirles Que más al ratito Viene la participación Especial Del auténtico Caney Pérez El original Claro que sí Ahora rápidamente La música Mis amigos Seguimos bailando Hoy Vamos a bailar Con sabor Dice Chequiao Rico Venga con sabor Vamos Suena Rico Vamos El famoso Espíritu A la esquina del movimiento Vamos 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 Venga 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 Rico Venga Vamos Vamos Venga Suena Sabe Venga Venga Suena ¡Ajá! 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 ¡Vamos a bailar rico! ¡Viene! ¡Ajá! 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 ¡Suscríbete! 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 sobre el silencio. Venga el sabor. ¿Qué, qué? ¿Cómo dice? Ahí está para el son de acero. Con sabor. ¿Cómo dice? Ahí está un saludo especial para el líder de la banda de Pacífico. Vichel, chupos. Ahí, cabrón. Y este es líder. Vámonos. Nada, nada, nada de nada. Venga con sabor. ¿Cómo se llama? Nada, nada de nada. Nada, nada de mí. Quiero expresar este amor, es el aliento, el deseo de vivir. Lindos ojos, linda cara, ya se me sale el corazón. Nada, nada de nada. En ti no pudo. Ahí está para el sonido, Sleiker. Para Don Ferro. Salsé, con sabor. Se acaba. Es el cún cún xo. Un saludo para la familia Vendrán. Pérez, hasta Chimalhuacán. Nada, nada de nada. ¿Cómo dice? Vamos a ver algo. Nada, nada de ti. Ese tiempo que tú tienes, yo lo quiero para mí. Soy humilde cancionero que contigo quiero vivir. Nada, nada, nada de nada. Nada, nada de mí. Ese orquesta, café, café. Venga con sabor. Ese venido. ¿Cómo dice? Ajá. Venga suave. Venga suave. Quiero expresar este amor. Es el aliento, el deseo de vivir. ¿Cómo dice el sabor? Lindo sol. Venga suave. Venga suave. Ya se me sale el corazón. Sabor. 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 Nada, nada de nada. Nada, nada de ti. Ni luz, ni sol, ni amanecer. Nada, nada de nada. ¿Cómo dice? Antes de ti no puedo. Para las famosas cachorras. Para Jacqueline. Nada de nada. Se va la salsa. El caballero de la zona sur El caballero de la zona sur Una cumbia rica, dice por aquí a qué hora empieza la hora cómica La banda está pidiendo la presencia de Michel Chimbosa Ya lo vamos a poner en el programa Ya le vamos a dar un horario a través de los temas de la época de oro de los sonidos en México Vamos a bailar con sabor, dice acá Vamos a bailar con sabor, como dice Vamos a bailar con sabor, vamos a bailar con sabor, vamos a bailar con sabor Vamos a bailar con sabor, vamos a bailar con sabor, vamos a bailar con sabor Vamos a bailar con sabor, 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 vamos a bailar con sabor Con sabor Vamos, dice Esta noche para Estos weisels Y sonido de la chamba A ver La presencia Disco, móvil, caray Son las ciencias de aquí Allá Y su día Hoy Aquí Allá Especialmente para Jacqueline La cachorra Y su día Viene Disco, móvil Caray Son las ciencias de México Allá Allá También La cumbia Esa Súper locación Allá Especialmente para Para ti Allá Viene Para Mitchell Sin voz Que está presente Allá Para el amigo Quiero ver Sonido Nemesis Allá Bienvenidos Hoy Disco, móvil, caray Allá Salud para toda la banda Sonido Les Presente Presente Saludos para El doctor Moran Guamajopo Allá Disco, móvil, caray Son las ciencias de México Presente Para ti Allá Sonido Nemesis Que está presente Para Mitchell Sin voz Ahí va Para Iberitas Y los pinqueteros Ya está presente Aquí Miren 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 Para Manuel Lleguo Pérez Cerrado 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 Miren 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 La cumbia En México Miren 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 Y a los banditos, balza con yo era, y lugar en el ramento Y a los banditos, balza con yo era, y lugar en el ramento Ahí va para Mariano Pérez y la familia Pérez Y Zacalapa, Ciudad de México Y a los banditos, balza con yo era, y lugar en el ramento Y a Quilín Rosales, allá Y a los banditos, balza con yo era, y lugar en el ramento Y a los banditos, balza con yo era, y lugar en el ramento Y a los banditos, balza con yo era, y lugar en el ramento Y a los banditos, balza con yo era, y lugar en el ramento Y a los banditos, balza con yo era, y lugar en el ramento Y a los banditos, balza con yo era, y lugar en el ramento Y a los banditos, balza con yo era, y lugar en el ramento Y a los banditos, balza con yo era, y lugar en el ramento Y a los banditos, balza con yo era, y lugar en el ramento ...de la Ciudad de México. Continuamos. Un segundo. Especialmente para Lilias Martínez, la presente. Vamos adelante. Hacia la montaña, yo te llevaré. Hacia la montaña, yo te llevaré. Con barro y cañita, un hogar te haré. Con barro y cañita, un barro y cañita. Pero continuamos adelante con más sabor, más ritmo, esperando que esta transmisión sea de su completo agrado. Vamos adelante. Y esto que nos dice, más o menos así. Aquí va. Échale. Las cumbias de México. Y Discomóvica ley, aquí presente. Espera. Ya. Saludos a la familia Orozco y a la familia H.D.S. Especialmente para el chico de la cara madriada, Michel Labronga. Ahí va. Saludos para la familia Ramírez Contreras. Ahí va. Ahí va. fright 다 goلى. ¡Lita goleme! ¡Lita go ¡Lita go errada! Y me voy a hacer contigo Lo que olvides sin hablar No te olvides Que soy yo, me llamo de tierra Yo y gallego, el empero Por lo tanto, no más Disco, o vivir gallego ¡Adiós! ¡Ceras! La cumbia y el sabor en México Disco Morigane ¡Viene! Descambete para mi compañero Espera Arguello ¡Viene! Descambete para Ernesto Díaz Y la familia Pérez Siempre, Disco Morigane Descambete para Gaby Merdy En el estado de Morelos ¡Mire! Y sonido de Jesús que está presente ¡Adiós! 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 Dime por qué Le dicen siempre solamente mentiras Dime por qué No dicen nunca la verdad Dime por qué Le dicen siempre solamente mentiras Mentiras, dime por qué, no dices nunca la verdad. Dice por qué, me dicen siempre solamente mentiras. Miren amigos, pues continuamos con ustedes, con más música y más abajo. Discomóvil Caney. Miren, vamos a ver. Miren, aquí versante. Discomóvil Caney, Soda Azul, Ciudad de México. Aquí versante. Vendiendo oraciones, novenas, estampas, collares, libros de misa y rosario. Venga, los viejos tiempos para el antiguo faria. Para la vieja beata, que les tiene miedo al diablo. Traigo cruz y pico estampas, me daña si escapo la radio. Julio, que parla, y la familia de Pérez, que traigan su maleta. Si no lo quieren un marco, se lo monto en bicicleta. Y me eche la voz. Si se te ha perdido algo, traigo a San Pascual bailo. Se te acerco aquí el milagro, si tú le bailas un sol. Rico. Oye, qué rico. A las viejas hechiceras que viven con Satanás. Cómo son tan embusteras, para ella no traigo nada. Con oraciones y novenas. Oye, qué rico. Si tu marido te pega, o sea que te trata mal. Y ese es un supermoche. Disco móvil, gané y para ti. Que le debes de rezar. Traigo la Virgen María al niño y a San José. Especialmente para las güeras. Y los ríos, Juliacán, Ciudad de México. Que quiera usted. Oraciones y novenas. Daniel Sánchez, saludos para todas las Cuernavaca. Y dice sí para ti. Bueno mis amigos. El primer saludo era para Polo. Desde Cuernavaca, Morelos. El primer saludo era para la Cuernavaca. 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 ¡Gracias! 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 Para Yeahquilio Rosales ¡Viene! ¡Fiesta Superloche! Veo para mi gran María, Mo Kenny Gracias Un placer también y ahora saludamos Bien, bien breve tenemos la presencia de Andy, Ángel Zárate, la voz, Ángel Zárate, la voz. Bien, bien breve tenemos la presencia de Andy, Discomode Caney, Antonio Pérez, Antonio Pérez Junior, Discomode Caney. Bien mis amigos, pues aquí vamos por concluir la transmisión de este domingo, en particular de Adel Padre, un placer nuevamente de mi parte haber podido participar con toda la gente bonita y grandes amigos de Discomode Caney en esta super ocasión. Bien para toda la banda de Sonideros Live, mil gracias y nos vemos para la próxima transmisión, primeramente Dios, Discomode Caney y los grandes amigos Sonideros Live. Bien pues, nos llegamos con el gran amigo de Ángel Zárate, la voz. En punto de las siete. Nos vemos el próximo domingo, también agradecer para el amigo Nery, y gracias por sus saludos y el abrazo por parte de Discomode Caney y en este día especial, y a Adel Padre, un abrazo fuerte para todos los papás. Así es que bueno, mil gracias, Discomode Caney, hasta la próxima. Discomode Caney, hasta la próxima. Discomode Caney, hasta la próxima.